Heredea de Fuego, capítulo 22 La fogata de Zaelina aún crepitaba. La lluvia se iba golpeando más allá de la entrada de la cueva. Pero en el bosque estaba en silencio. Esos pequeños ojos que la observaban habían desaparecido. Se desenvolvió sobre sus pies una lanza en una mano y una estaca en la otra. Se arrastró hacia la estrecha entrada de la cueva. Con la lluvia y el fuego. No podía distinguir nada. Cada pelo de su cuerpo estaba levantado. Y un hedor creciente se extendía más allá del bosque. Al igual que el cuero y la carroña. Diferente de lo que había oído en los túmulos. Más viejos, con más tierra y más hambre. De pronto, la fogata parecía ser la cosa más estúpida que había hecho. Sin fuego, esa había sido la única regla de Rowan. Mientras hacían la excursión a la fortaleza. Y se habían quedado afuera de las carreteras. Desviándose por completo de los olvidados, como el camino que ella había observado de cerca. El silencio se profundizó. Se adentró en el bosque húmedo, golpeando con sus pies las rocas y las raíces mientras sus ojos se adaptaban en la oscuridad. Pero seguía avanzando, doblando hacia abajo. Y lejos del antiguo camino. Estaba lejos tanto que la cueva era poco más que un destello sobre la montaña. Luces parpadeaban iluminando los árboles. La dio su lanza y estaca en una mejor posición. Estaba a punto de continuar cuando un relámpago la iluminó. Tres siluetas altas y desgarbadas acechaban frente a su cueva. A pesar de que se alzaban como humanos en el fondo, sabía que no era así. Tampoco eran hadas. Con mucho cuidado dio un paso y después otro. Ellos seguían asomándose alrededor de la cueva, más altos que los hombres. Ni hombre ni mujer. Los Skinwalkers estaban acechando. Eso fue lo que advirtió Rowan. El primer día que entraron en búsqueda de pieles humanas para llevar a sus cuevas estaba muy aturdida como para preguntar o interesarse. Pero ahora, aquel descuido, aquel desinterés iba a ocasionarle la muerte. Pieles. Gwendolyn. Tierra de pesadillas vivientes. Donde las leyendas recorren la tierra y a pesar de los años de entrenamiento de sigilo, cada paso se sentía como un golpe en seco. Su respiración demasiado ruidosa. Un trueno retumbó a lo lejos y aprovechó el sonido para dar pasos más amplios. Se detuvo detrás de otro árbol, respirando tan bajo como pudo y observó a su alrededor para estudiar la colina detrás de ella. Un relámpago iluminó de nuevo. Tres figuras desaparecieron, pero las pieles, aquel olor rancio, flotaba a su alrededor. Pieles humanas. Vio el árbol que había esquivado antes. El tronco era demasiado resbaladizo por el musgo y las ramas estaban muy altas. El resto de los árboles no era mejor. ¿Y qué tan bueno podía ser atascarse en un árbol durante una tormenta? Se lanzó al siguiente árbol, evitando las ramas y hojas, maldiciendo por la lentitud de su ritmo y... ¡Maldita sea el infierno! Salió corriendo. La tierra traición era cubierta de musgo bajo sus pies. Pudo distinguir los árboles, algunas rocas, pero la pendiente era pronunciada. Mantuvo sus pies debajo de ella e incluso mientras la tierra se abría detrás cada vez más rápido. No se atrevió a quitar la mirada de los árboles mientras bajaba por la pendiente, desesperada por cualquier terreno plano. Quizá su terreno de casa. Terminaba en algún lugar. Quizá podía huir de ellos. Hasta el amanecer, vio... Viró hacia el este. Todavía cuesta abajo y se agarró a un tronco para columpiarse alrededor. Casi perdiendo el equilibrio mientras se estrelló contra algo duro e inflexible. Movió su estaca para ser atrapada por dos manos enormes. Sus muñecas cantaron en agonía mientras sus dedos se deslizaban lo suficiente. No podía apuñalar. Con cualquier cosa, su captor se retorció, subiendo un pie para aplastar a su agresor y obtuvo un destello de colmillos. No colmillos. No colmillos. Dientes. No había destellos de pieles frescas. Solo cabello plateado. Obtuvo un destello de colmillos. No colmillos. Solo cabello plateado brillando con la lluvia. Rowan la tomó contra él, presionando en lo que parecía un árbol hueco. Su semblante parecía calmado, pero su respiración no era nada fácil cuando Rowan la tomó por los hombros y puso su boca a su oído. Las pisadas se habían detenido. Escucharás cada palabra que digo. La voz de Rowan era más suave que la lluvia. O morirás esta noche, ¿entiendes? Ella sintió. Él la soltó solo para sacar su espada y un hacha de aspecto malvado. Los sobrevivientes dependen completamente de ti. El olor comenzó a sentirse de nuevo. Necesitas cambiar ahora. O tu lentitud mortal te matará. Se puso rígida, pero buscaba un hilo de poder. No había ninguno. Tenía que haber algún gatillo, algún lugar donde pudiera comandarlo. Un bajo chillido de una piedra sobre el metal. Suena a través de la lluvia. Después otro y otro. Estaban afilando sus cuchillas. Tu magia. Ellos no respiran, por lo tanto, no tienen vías respiratorias que cortar. El hielo los haría lentos. No los detendría. Mi mente está soplando nuestro olor lejos de ellos, pero no por mucho. Cambia. A Aelin. Aelin esto no era un examen ni un elaborado truco. Los Skinwalkers no necesitan aire. El tatuaje de Rowan brilló. Como un rayo llenando aquel pequeño escondite. En un momento tendremos que correr. Qué forma toma cuando lo hagamos. Determinará nuestros destinos. Entonces respira y cambia. A través de cualquier otro instinto, gritando contra él. Cerró sus ojos, respiró y volvió a respirar. Sus pulmones se abrieron llenos de frío. Aire suave y se preguntó si Rowan también estaba ayudando con eso. Estaba ayudando y estaba dispuesto a encontrarse con un horrible destino para mantenerla viva. No la había dejado sola. No estaba sola. Había una maldición ahogada. Y Rowan estrelló su cuerpo contra el de ella. Como si de alguna manera pudiera protegerla. No protegerla. No cubrirla. El destello de luz apenas sintió el dolor. Aunque solo fuese por sus sentidos de hada que encajaban en su sitio. Tendrían que empujar con su mano contra su boca para evitar las arcadas. Oh Dios, su fuerte olor. Peor que cualquier cadáver que jamás haya tratado. Con sus delicados oídos ahora podía escucharlos cada paso que daba mientras tres de ellos sistemáticamente caminaban colina abajo. Hablaban bajo. Voces extrañas. Hombre y mujer. A la vez, hambriento. Ahora hay dos de ellos aquí. Silbó uno de ellos. No quería saber qué poder le permitiría hablar cuando no tenían vía respiratorias. Un hada macho se unió a la hembra. Lo quiero. Huele a vientos de tormenta y acero. Zahirina cubrió su boca mientras el olor se metía por su garganta. Llevaremos a la chica con nosotros. El amanecer está cerca. Después podremos tomar nuestro tiempo para pelarla aparte. Rowan se tranquilizó y dijo en voz baja. No necesita estar cerca para escuchar mientras se balbaba más allá del bosque. Hay un río rápido. A un tercio de milla al este. En la base de un largo acantelado. Mientras sacaba dos largastadgas. No la miró. Y ella no asintió su agradecimiento mientras se separó silenciosamente. Sus armas improvisadas y agarró la empuñadura de marafil. Cuando diga corre, correrás como el infierno. Pisa donde yo piso y no mires hacia atrás. Por ninguna razón. Si nos separamos corre de... Corre derecho. Escucharás el río. Orden tras orden. Un comandante en el campo de batalla. Sólido y letal. Se asomó fuera del árbol. El olor era abrumador. Viniendo de todos los ángulos. Si te atrapan. No podrás matarlos. No con un arma mortal. Tu mejor opción será pelear hasta que puedas liberarte. Y corres. ¿Entendido? Ella asintió de nuevo. Respirar era difícil otra vez. Y la lluvia ahora era... Era una lluvia torrencial. Era una lluvia torrencial. Incluso para sus enaltecidos sentidos. Listo. Se puso de cuclillas. Y Rowan hizo lo mismo. Ve. Ve. Uno de ellos silbó. Tan cerca como pudo estar en el árbol con ellos. Hubo un ruido repentino hacia el oeste. Casi como dos personas... Como si dos personas estuviesen corriendo. Al instante, el dor de los Skinwalkers disminuyó mientras corrían tras los crujientes ramas y hojas que el viento de Rowan dejó en otra dirección. Ahora. Ahora. Silbó Rowan. Y estalló fuera del árbol. Selina corrió. Y eso intentó. Bueno. Eso intentó. Incluso con la visión afilada, la maleza, las rocas y los árboles resultaban un obstáculo. Rowan corrió hacia el creciente rugido del río. A gran... Dado por las lluvias de primavera. Su ritmo era más lento de lo que ella esperaba. Pero él iba lento por ella. Porque su cuero de hada era diferente. Estaba ajustando mal y se deslizó. Pero una mano estaba en su codo manteniéndola de forma vertical. Más rápido fue todo lo que dijo. Y tan pronto como ella encontró el equilibrio, él estaba afuera de nuevo, disparado entre los árboles como un gato montes. Tomó un minuto antes de que la fuerza de ese olor debilitara sus talones. Pero ella no quitaría la mirada sobre Rowan. Y el brillante frente, al final de la línea de los árboles, no muy lejos antes que ellos pudiesen saltar. Y... Un cuarto es King Walker. Salto de donde había estado acechando desde la maleza sin ser detectado. Se abalanzó sobre Rowan en un destello como cuero. Largas extremidades marcadas con innumerables cicatrices. No, no cicatrices puntadas. Puntadas manteniendo sus diversas pieles juntas. Ella dio un grito mientras el King Walker se precipitaba junto a Rowan, pero Rowan no titubeó ni un paso mientras se agachaba y giraba con una velocidad inhumana. Rozando con su espada y cortando rencorosamente con su hacha de guerra, el brazo del King Walker se cortó al mismo tiempo que su cabeza cayó de su cuello. Quizás estaba maravillada por la manera en la que él se movía. La manera en la que él lo mató, pero Rowan no paraba de correr. Entonces, Celina corrió tras él mirando el cuerpo que el guerrero Hada hizo pedazos. Hundiendo pedacitos de piel en las hojas mojadas. Como ropa rasgada, pero aún crispando y susurrando como esperaba que alguien le diera puntadas de nuevo. Ella corrió rápido. Rowan aún marcando el límite, los King Walkers estaban atrás, chillando de rabia. Después se quedaron en silencio hasta que... ¿Creen que el río puede salvarlos? Jadió uno de ellos dejando salir una risa que se coló entre sus huesos. ¿Creen que si nos mojamos perderemos nuestra forma? He usado piel de pescado cuando los mortales eran escasos. Chica. Entonces tuvo una imagen del caos que estaba esperando en ese río golpearse la cabeza y así ahogarse y mareos. Y algo jalándola hacia abajo. Más y más abajo justo en el fondo. Rowan exhaló ella. Pero él ya se había ido, su gran cuerpo precipitándose justo hacia abajo del acantilado en un poderoso salto. No estaba deteniendo la cabeza tras ella. Los King Walkers iban a saltar con ellos y no había que hacer... No había que hacer para que pudieran matarlos. Ningún arma mortal pudiese usar. Un hueco se abrió dentro de ella. Basto e inflexible y horrible. Rowan había dicho que ningún arma mortal podía matarlos. Pero, ¿qué tal una inmortal? Salina rompió a través de la línea de los árboles, corriendo sobre la cornisa que sobresalía granito puro. Bajo ella, mientras arrojaba su fuerza hacia sus piernas, sus pulmones, sus brazos y brincó. Mientras se desplomaba, gritó para enfrentar el acantilado. Para enfrentarlos no era más que cuerpo delgado saltando en la noche lluviosa, chillando con primitiva, triunfante y anticipado de placer. Caramba, cambia, fue la única advertencia que le dijo a Rowan. Hubo un destello de luz que le dijo que él había obedecido. Luego se arrancó todo lo que ese vacío en su interior, quitándolo con ambas manos con mucha rabia. Un corazón sin esperanza. Mientras caía su cabello, azotaba su cara. Salina empujó sus manos hacia los Skinwalkers. Sorpresa, dijo ella. El mundo estalló en un salvaje fuego azul. Salina se estremeció en la orilla del río, por frío, cansancio y terror. Terror por los Skinwalkers y terror por lo que había hecho. Su ropa seca, debido al cambio, Rowan estaba a escasos metros de ella observando arder el acantilado río arriba. Ella incineró a los Skinwalkers. Ni siquiera había tenido tiempo de gritar. Se encorvó sobre sus rodillas, sus brazos alrededor de sí misma. El bosque se estaba quemando a cada lado del río. A un radio que no tenía la fuerza para medir, era una rama. Un arma de su poder. Una fuente de poder diferente de las cuchillas o las flechas en sus manos. Una maldición. Le tomó varios intentos, pero al final habló. ¿Puedes apagarlo? Podrías, si lo intentaras. Cuando no respondió, dijo, Casi termino. En un momento las flamas cerca del acantilado se fueron. ¿Cuánto había tardado para apagarlo? No necesitamos a nada más atraído por tus fuegos. Pudo haberse tomado la molestia de responder el pinchazo, pero estaba muy cansada y fría. La lluvia llenó el mundo, y por un momento el silencio reinó. ¿Por qué mi cambio es tan vital? Preguntó al final. ¿Por qué te aterroriza? Dijo él. Dominarlo es el primer paso para aprender cómo controlar tu poder. Sin ese control, con una explosión como esa pudiste haberte quemado tú misma fácilmente. ¿A qué te refieres? Otra mirada tormentosa. Cuando ingresas a tu poder, ¿cómo se siente? Un vacío, pensó. La magia se siente como un vacío. Dijo. ¿Sentiste el fondo? ¿Existe un fondo? Rezaba para que así fuese. Toda la magia tiene un fondo. Un punto de quiebre. Para aquellos con dones débiles, se agota fácilmente y fácilmente se vuelve a llenar. Pueden tener acceso a su poder inmediatamente, pero para aquellos con dones más poderosos, puede tomarles horas para encontrar el fondo. Para convocar todos sus poderes con toda su fuerza. ¿Cuánto tiempo te llevó? Un día entero. Ella se sacudió. Antes de la pelea, nos tomamos el tiempo y así cuando caminamos al campo de muerte, podemos estar fuertes. Puedes hacer otras cosas al mismo tiempo, pero alguna parte de ti está allá abajo, tirando más y más hasta que toques el fondo. Y cuando se tira todo hacia afuera, ¿sólo se libera en alguna ola gigante? Sí, así lo quiero. Pero puedo liberarla en explosiones pequeñas y seguir por un rato. Pero puede ser difícil frenarla. Las personas a veces no pueden distinguir del amigo al enemigo cuando están lidiando con mucha magia. Cuando ella dibujó su poder en el otro lado del portal, meses atrás, había sentido esa falta de control, sabiendo que era casi tan probable herir a Shao que herir al demonio que él estaba enfrentando. ¿Cuánto tiempo lleva recuperarse? Días. Una semana. Dependiendo en cómo seduce el poder y si agote hasta la última gota, algunos cometen el error de intentar tomar antes de que estén listos o mantenerlo por mucho tiempo e incluso queman sus mentes o simplemente se queman por completo. Tu agitación no es solo por el río, ¿sabes? Es la manera en que tu cuerpo te dice que no lo intentes de nuevo. ¿Debido al hierro en nuestra sangre que presiona contra la magia? Así es. Como nuestros enemigos a veces intentan pelear contra nosotros y no tienen magia todo de hierro. Debió de haber visto tus cejas levantadas. Porque agregó. Fui capturado una vez, durante una campaña en el este, en el reino que ya no existe. Me tenían encadenado de pies a cabeza en hierro, asfixiando al aire fuera de pulmones. Ella dejó escapar el pequeño silbido. ¿Te torturaron? Dos semanas en sus mesas hasta que mi hombre me salvó. Se desabrochó el abambrazo. Abambrazo. Y dobló hacia arriba la manga de su brazo derecho. Relevando una gruesa y tenebrosa cicatriz. Curveada alrededor de su antebrazo y codo. Cortaron pedacito por pedacito. Después tomaron los huesos aquí. Y puedo ver muy bien lo que pasó. Y saber cómo se hizo exactamente, dijo ella. Y su estómago se endureció. No por la lesión, sino por... Sam. Sam había sido atado a una mesa. Cortado y quebrado por uno de los más sádicos asesinos que jamás había conocido. Fuiste tú. Dijo Rowan. Despacio, pero no amable. O alguien más. Era muy tarde. Él no sobrevivió. El silencio cayó de nuevo y se maldijo por decirle. Pero después le dijo con voz ronca. Gracias por salvarme. Un ligero encogimiento de hombros, apenas un movimiento como si su gratitud fuese difícil de soportar. Su oído y reticencia. Me veo obligado por un juramento de sangre inquebrantable de mi reina. No tenía más opción que garantizar que no murieras. Un poco de esa pesadez anterior se asentó en sus venas de nuevo. Pero, continuó, no habría dejado a nadie a un destino a manos de los Skinwalkers. Una advertencia habría estado bien. Dije que estaban sueltos desde semanas, pero incluso si te hubiese advertido hoy no habrías escuchado. Eso era verdad. Se estremeció de nuevo. Esta vez, de una manera tan violenta que su cuerpo se desplazó hacia atrás. Un destello de luz y dolor. Si hubiese pensado en el frío en su cuerpo de hada no era nada comparado con el frío de ser humana otra vez. —¿Cuál fue el detonador de tu cambio interior? —preguntó, como si ese momento estuviera indulto en el mundo real. Donde la tormenta y el río creciente pudiesen amortiguar sus palabras de los dioses. Ella frotó sus brazos, desesperada por cualquier tipo de calor. No fue nada. Su silencio demandaba información por información. —Un trato justo —ella suspiró. —Digamos que fue solo por miedo. La necesidad y el sorpresivo y profundo instinto arraigado de supervivencia. No perdiste el control inmediatamente después del cambio. Cuando finalmente usaste tu magia, tu ropa no se quemó, ni tu cabello, y las dagas no se derritieron, y como si acabara de recordar que aún las tenía, él las tomó. Él tenía razón. La magia no había consumido el momento que cambió, e incluso con la explosión se había esparcido en toda dirección posible. Tenía el control suficiente para protegerse. —Ni un solo cabello se había quemado. —Porque esta vez fue diferente. Él presionó. —Porque no quería que murieras para salvarme —admitió ella. —¿Habrías cambiado para salvarme? —¿Habrías cambiado para salvarte? —Tu opinión sobre mí es casi idéntica a la mía. Entonces sabes la respuesta. Permaneció callado por tanto tiempo que ella empezó a preguntarse si él estaba uniendo los pedacitos de ella. —No te irás —dijo Rowan, de brazos cruzados—. —No te dejaré fuera del doble de qué hacer en la cocina. —No te dejaré fuera del doble de qué hacer en la cocina, pero no te irás. —¿Por qué? —Se desabrochó su capa. —Porque yo lo digo, por eso. Y ella pudo contestarle que lo que dijo había sido una de las peores razones que jamás había escuchado. Y que era un arrogante gilipollas. —¡Tío, coño, joder! —Eso dice aquí en el texto. —Era un arrogante gilipollas. No le había arrojado su capa seca y tibia. Y luego le arrojó su chaqueta en su regazo también. Cuando él giró para regresar a la fortaleza, ella lo siguió. Capítulo 23 En la última semana no mucho había cambiado para Manon. Y los Black Beaks. Ella aún volaba diariamente para dominar los dragones. Y se las arreglaban para evitar una guerra abierta en el comedor dos veces al día. La heredera de los Yellow Leaks intentaba molestar a Manon siempre que podía. Pero ella no le prestaba más atención que a una mosca zumbando sobre su cabeza. Todo eso cambió el día de la selección. Cuando los herederos y sus aquelarres elegían sus montajes. Con tres aquelarres y tres matronas. Había cuarenta y dos brujas reunidas alrededor de la fosa de entrenamiento de la montaña del norte. Los entrenadores se precipitaron debajo de la plataforma de observación alistándose. Los dragones heráldicos serían traídos uno por uno y utilizando las bestias de Cebo. Mostrarían sus habilidades como las otras brujas. Manon había estado mirando a escondidas a las jaulas todos los días. Ella todavía quería a Titus. Quería era una palabra mortal. Titus era suya. Habiendo anticipado esto, había afilado sus uñas esa mañana. Todas las integrantes de las trece lo habían hecho. De todos modos, los reclamos serían planeados ante una manera civilizada. Las tres matronas utilizarían varas si más de un reclamo era hecho por un montaje. En lo referente a Titus, Manon sabía exactamente con quién competiría por el... Iskra. Iskra. Y Petra. Las herederas de los Yellow Licks y las Blue Blood. Ella las había visto a ambas mirar con ojos hambrientos. Manon se había salido con la suya. Tendría que pelear por él en el anillo de combate. Ella incluso se lo había sugerido a su abuela, pero esta le dijo... Que no necesitaban pelear entre sí. Más de lo necesario. Eso sería obra del destino escrito. Eso no le sentó bien a Manon, quien estaba ubicada junto al lado abierto de la plataforma con Asterin flanqueándola. Su nerviosismo solo aumentó mientras la pesada reja se elevaba en la parte posterior de la fosa. La bestia, que sería utilizada como cebo, ya estaba encadenada a la pared manchada de sangre. Un dragón herido y con cicatrices de la mitad del tamaño de los animales que serían exhibidos ese día. Con sus alas anudadas en su espalda. Desde la plataforma ella podía ver que las espinas venenosas en su cola habían sido cortadas para evitar que se defendiera a sí mismo de los invaluables montajes. La bestia deseó bajo su cabeza mientras la reja crujía al abrirse en el primer dragón heráldico era exhibido, atado con ajustadas cadenas llevadas por un hombre pálido. Ellos se precipitaron hacia atrás tan pronto como la bestia se movió, logrando esquivar su cola mortal. Y luego la reja se cerró tras de ellos. Manon soltó un suspiro de alivio, no era Titus. Era uno de los dragones heráldicos de tamaño mediano. Tres sentinelas avanzaron para reclamarlo, pero la matrona de los Blublut, Creceida, levantó una de sus manos. Déjanos verlos en acción primero. Uno de los hombres silbó fuertemente y el dragón se volvió hacia la bestia de Cebo dientes, escamas y garras, tan rápidos y viciosos que incluso Manon contuvo la respiración, encadenado como estaba. La bestia de Cebo no tuvo oportunidad y quedó atrapado al cabo de unos segundos. Con enormes mandíbulas agarradas a su cuello, una orden, un silbido, y el dragón heráldico se las clavaría. Pero el hombre dejó escapar un silbido menor intensidad y el animal retrocedió. Silbó otra vez y ese se sentó sobre sus patas traseras. Dos sentinelas más avanzaron, cinco en total corriendo. Creceida tendió un puñado de ramitas a los contendientes. Fue hacia el sentinela Blublut, que sonrió a los demás, y luego a su dragón mientras era conducido de vuelta al túnel. La bestia de Cebo sangrando retrocedió hacia las sombras de la pared. Esperando el siguiente asalto Uno por uno los dragones heráldicos eran conducidos fuera del túnel, atacando con rapidez y una fuerza malévola. Y uno por uno los sentinelas los reclamaban. No, Titus, no todavía. Ella tenía el presentimiento de que las matronas estaban utilizando esto como algún tipo de prueba. Para ver que también los herederos podían controlarse mientras esperaban por los mejores montajes para ver quién aguantaba más. Manon mantenía un ojo sobre las bestias y otro sobre los otros herederos quienes la miraban en respuesta mientras cada dragón era exhibido. Sin embargo, la primera enorme hembra pertenecía a Petra, la heredera de los Blublut, quien avanzaba hacia adelante. La hembra era aproximadamente del tamaño de Titus y tomó un pedazo del costado de la bestia de Cebo antes de que los entrenadores pudieran detenerla. Salvaje, impecable y letal. ¡Magnífica! ¡El Magnífico! Nadie desafió a la heredera de los Blublut. La madre de Petra asintió. La madre de Petra asintió. Como si siempre hubiese sabido qué montaje deseaba. Asterin eligió al dragón heraldigo más feroz y sigiloso. Una hembra de ojos astutos. Su prima siempre había sido la mejor explorando y luego de una charla con Manon y los otros sentinelas que habían venido contra la noche. Ellos habían venido entrada la noche si había decidido que Asterin continuaría ese rol en las nuevas funciones de las trece. Cuando la hembra azul pálido fue presentada la hembra azul pálido Asterin reclamó con sus ojos prometiendo tal brutalidad a cualquiera que se interpusiera en su camino que prácticamente brillaban nadie se atrevió a desafiarla. Manon estaba obedeciendo observando la entrada del túnel cuando percibió el olor a mirra y esencia de romero de la heredera de los Blue Blood. Detrás de ella Asterin gruñó una leve advertencia. Esperando por Titus no es así Petra murmuró con sus ojos en el túnel también ¿Y qué si lo estoy? Preguntó Manon Es mejor que tú lo tengas y no Iskra La cara serena de la bruja era ilegible Entonces yo también Ella no estaba segura de que exactamente pero la conversación significaba algo Claramente verlas hablando tranquilamente significaba algo para los demás también especialmente Iskra quien caminó al otro lado de Manon y están tramando algo La heredera de los Blue Blood levantó su mentón Yo creo que Titus será un buen sería un buen montaje para Manon Una línea en la arena Manon pensó ¿Qué le había dicho a la matrona de los Blue Blood? a Petra sobre ella ¿Qué planes estaría tramando? La boca de Iskra se torció en una media sonrisa Veremos lo que la madre de las tres caras tiene para decir Manon Manon estaba a punto de responder pero entonces Titus tronó fuera del túnel como cualquier otra vez ella exhaló al ver su enorme tamaño y su ferocidad los hombres apenas habían logrado ingresar a través de la puerta antes de que Titus se diera vuelta golpeándolos le había dicho que sólo había hecho pocas carreras exitosas con él sin embargo bajo el jinete correcto él se rompería totalmente Titus no esperó por el silbido para avanzar él no esperó por el silbido para avanzar hacia la bestia deseo golpeando con su cola provista de espinas la bestia encadena esquivó el golpe con sorprendente rapidez como si hubiese estado esperando al ataque del animal y la cola de Titus se incrustó en la piedra escombros cayeron sobre la bestia de cebo y mientras encogía a Titus lo atacó y luego lo volvió a atacar encadenando a la pared la bestia de cebo no podía hacer nada el hombre silbó pero Titus continuó atacándolo él se movía con fluida gracia del salvajismo intomable la bestia de cebo aulló y Manon podría haber jurado que la heredera de las Blue Blood se extremeció ella nunca había escuchado un grito de dolor de cualquiera de los dragones sin embargo cuando Titus se dejó caer sobre sus patas traseras vio que lo había golpeado justo encima de la herida que le había hecho anteriormente como si Titus supiera dónde golpear para infligir mayor dolor ella sabía que los dragones heráldicos eran inteligentes pero tan inteligentes el hombre volvió a silbar y un látigo sonó sin embargo Titus siguió paseándose delante de la bestia de cebo contemplando como lo iba a golpear no por estrategia no él quería deleitarse con su victoria lo hacía para burlarse un escalofrío de placer sacudió la columna vertebral de Manon se imaginó cómo sería montar una bestia como Titus desgarrar a sus enemigos contra él si lo quieres tanto susurró Iskra y Manon se dio cuenta de que estaba todavía parada a su lado ahora a solo un paso de ella porque no vas por él antes de que se pudiera mover antes de que cualquiera se pudiera mover al estar cautivados por la gloriosa bestia garras de hierro se clavaron en su espalda el grito de Asterin resonó de forma de eco pero Manon ya estaba cayendo desde una altura de 14 metros directo hacia el fondo de la fosa de piedra se retorció chocando con una pequeña saliente de ruinas que sobresalía de la pared esta frenó considerablemente su caída y salvó su vida pero su cuerpo no se detuvo y continuó cayendo ella se estrelló contra el suelo lastimándose el tobillo gritos vinieron desde arriba pero Manon no levantó la mirada si lo hubiera hecho habría visto a Asterin taclear a Iskra con sus garras y dientes fuera ella habría visto a su abuela dar la orden de que nadie saltara a la fosa pero Manon no les estaba prestando atención Titus se giró hacia ella el dragón heráldico se interponía entre ella y la reja donde los hombres corrían de un lado a otro como si trataran de decir ellos decidían si debían arriesgarse a salvarla o esperar hasta que ella fuera carroña la cola de Titus se movió de un lado a otro y sus ojos oscuros estaban fijos en ella Manon sacó la cuchilla del viento era una daga comparada con la enorme masa de él tenía que llegar a esa reja y ya lo miró fijamente Titus se acomodó en cuclillas preparándose para atacar sabía dónde estaba la reja también y lo que significaba para ella su presa no su jinete o su jefa sino su presa las brujas se habían quedado en silencio los hombres detrás de la reja y en las plataformas de arriba se había quedado en silencio Manon gritó él giró su espada Titus se lanzó hacia ella tuvo que rodar para evitar su boca pero estuvo parada de vuelta en un segundo corriendo lo más rápido que podía hacia esa puerta le palpitaba el tobillo cojeaba y estaba luchando por revivir un grito de dolor Titus se dio vuelta rápido como un arroyo de primavera cayendo por ladera de la montaña y tan pronto como ella se precipitó hacia la puerta él la atacó con su cola Manon tenía suficiente sentido común para esquivar las púas venenosas pero fue golpeada por uno de los bordes de su costado y salió volando la cochilla del viento desprendiéndose su agarre ella golpeó la pared de enfrente y se deslizó con su cara raspándoselas en las rocas sus costillas dolían mientras se sentaba y media la distancia entre ella y la espada y Titus pero Titus estaba dudando sobre qué hacer y sus ojos se posaron detrás de ella sobre su cabeza hacia que la oscuridad que la oscuridad la ampare se había olvidado que la bestia de Cebo la criatura encadenada estaba detrás de ella tan cerca que podía oler la carroña en su aliento la mirada de Titus era una advertencia para que la bestia se rinda para que lo deje comerse a Manon ella se atrevió a dar un vistazo por encima de su hombro la espada de las sombras tan cerca de donde estaba encadenada la bestia de Cebo ella se podría haber arriesgado a agarrarla si la bestia no estuviera allí si la bestia no la estuviera mirando mirándola como si ella fuera no como a una presa Titus gruñó una advertencia territorial la bestia de nuevo tan fuerte que pudo sentir una de sus huesos en cambio la bestia a pesar de su pequeño tamaño le estaba mirando con ira y determinación emoción se podría decir hambre pero no de ella no se dio cuenta de esto mientras la bestia se volvía la mirada a Titus dejando salir un suave gruñido en respuesta el sonido no fue sumiso en lo más mínimo era una amenaza una promesa la bestia de Cebo quería herir a Titus eran aliados por el momento por segunda vez el día Manon sintió el flujo y reflujo del mundo esa corriente invisible que algunos llaman destino y otros el telar de la diosa de las tres caras Titus rugió una amenaza final ella se puso de pie y echó a correr con cada paso que realizaba estrellas parpadeaban en su visión y el suelo se estremecía entre Titus la perseguía dispuesto a desgarrar a la bestia de Cebo si eso era lo necesario para matarla Manon agarró su espada se dio vuelta y la clavó en la gruesa cadena de hierro con todas sus fuerzas restantes había llamado a su espada la cuchilla del viento ahora debería llamarla la cuchilla de hierro la cadena se rompió luego de que Titus saltara para atraparla Titus no lo vio venir y había shock en sus ojos mientras la bestia se tiraba sobre él y rodaran Titus era el doble de grande y estaba ileso y por eso Manon no esperaba para ver el resultado de la pelea y echó a correr hacia el túnel donde los hombres estaban levantando frenéticamente la reja pero entonces un tronido y un murmullo de conmoción resonaron Manon se atrevió a mirar al tiempo que para ver los dragones separarse y a la bestia de ese bombo volviendo a atacar el golpe de la cola inútil y llena de cicatrices fue tan fuerte que la cabeza de Titus se estrelló contra el suelo tan pronto como Titus se levantó la bestia amagó con golpearlo con su cola y lo atacó con sus garras dentadas haciendo que Titus rugiera de dolor Manon se quedó inmóvil a tan solo quince metros de la puerta los dragones heráldicos se rodearon el uno al otro con sus alas raspando el suelo eso tenía que ser una broma sin embargo la bestia de Cebo no se rendía a pesar de su cojera y sus cicatrices y sus heridas sangrentes Titus fue directo a su garganta sin soltar ningún gruñido de advertencia la cola de la bestia golpeó la cabeza de Titus este se tambaleó hacia atrás pero después se recuperó y se abalanzó sobre la bestia con sus mandíbulas y su cola golpeándolo una vez que esas púas se incrustaron dentro de la carne de la bestia de Cebo esto habría terminado la bestia esquivó el golpe con la cola estrellando con la suya propia sobre la misma pero no pudo escapar de la mandíbula del dragón que se aferraron a su cuello acabado esto estaba terminado la bestia lo golpeó pero no se pudo liberar Manon sabía que debía correr los otros estaban gritando ella había nacido sin empatía nació sin simpatía piedad o amabilidad no le importaba cuál de ellos vivía y cuál moría sólo escapara pero esa corriente seguía fluyendo fluyendo hacia la lucha a no dejarse de ella además ella le debía su vida a la bestia de Cebo entonces Manon hizo la cosa más estúpida que había hecho en su larga y miserable vida ella corrió hacia Titus y le clavó la cuchilla del viento en la cola ella cortó a través de la piel y carne y Titus rugió liberando a su presa el muñón restante arremetió contra ella y la golpeó en el estómago y el aire se escapó en sus pulmones antes de que golpeara el suelo cuando se logró parar pudo ver la estocada final que terminó con la pelea con la garganta expuesta por su grito de dolor Titus no tuvo oportunidad de vencer cuando la bestia se abalanzó sobre él y clavó sus mandíbulas en su fuerte cuello Titus tenía una última oportunidad de moverse sus piernas y hacer palanca para liberarse la bestia lo agarraba firmemente como si hubiese estado esperando por esto semanas meses o años sin embargo la bestia lo detuvo y le arrancó la cabeza llevándose la garganta de Titus con él el lugar quedó en silencio como si el mundo se hubiese parado cuando el cuerpo del enorme dragón heraldigo golpeó el suelo y la sangre se desparramó por doquier Manon se quedó completamente inmóvil poco a poco la bestia levantando la vista del cadáver con sangre de Titus goteando de sus fauces sus ojos se encontraron la gente le gritaba que corra y escuchó el chirrido de la reja al abrirse pero Manon miraba fijamente hacia esos ojos negros uno de ellos con una horrible cicatriz pero intacto él dio un paso y luego otro en su dirección Manon se quedó quieta era imposible totalmente imposible Titus era el doble de grande de dos veces su peso y tenía años de entrenamiento la bestia de Cebo no lo había derrotado por ser más grande o más fuerte sino porque lo deseaba más Titus había sido un bruto y un asesino sin embargo ese dragón parado ante ella era un guerrero los hombres entraban con lanzas y espadas y látigos y la bestia gruñó Manon levantó una mano y de nuevo el mundo se detuvo ella con ojos aún en la bestia dijo él es mío había salvado su vida no por coincidencia lo había hecho por elección él podía sentir la corriente fluir entre ellos también ¿qué? gritó su abuela desde arriba Manon se encontró a sí misma caminando hacia el dragón heráldico y no se detuvo hasta que quedaron solo cinco pies separados él es mío dijo hablando con las cicatrices la cojera y el fuego crepitante en esos ojos la bruja y el dragón heráldico se miraron por un momento que duró solo el latido de un corazón pero esto se sintió como una eternidad eres mío le dijo Manon el dragón parpadeó con la sangre de Titus goteando entre sus dientes fracturados y rotos Manon tenía el presentimiento de que había llegado a la misma decisión tal vez lo había sabido mucho tiempo antes de esa noche y su pelea con Titus no había sido tanto una cuestión de sobrevivir sino más una manera de reclamarla como su jinete como su ama como suya Manon lo nombró Abraxos como la antigua serpiente que sostuvo al mundo para que la diosa de tres caras eso fue lo único agradable que pasó esa noche cuando ella volvió con los otros Abraxos había sido retirado para ser limpiado y curado y el cadáver de Titus estaba siendo transportado hacia afuera por treinta hombres ella le había devuelto la mirada a todos y cada uno de las brujas que se atrevía a mirarla a los ojos la heredera de las Yellowlyx estaba siendo retenida por Asterin delante de las matronas Manon miró a Iskra por un largo tiempo antes de que ella simplemente dijera parece que perdí mi equilibrio parece que yo perdí mi equilibrio Iskra le salía vapor por los oídos pero Manon se encogió de hombro limpiándose la suciedad y la sangre de la cara antes de salir cojeando de vuelta al Omega ella no le daría a Iskra la satisfacción de afirmar que ella por poco le había matado y de más Manon no estaba en condiciones de resolver esto con una lucha adecuada ataque o torpeza Asterin fue castigada por la madre Blackbeak esa noche por dejar que la heredera cayera en el foso Manon había pedido que le dispensaran los latigazos pero su abuela la ignoró en cambio la heredera de los Yellowlyx lo haría como la falta de Asterin había ocurrido durante las otras matronas y sus herederos también así sería su castigo parada en la desordenada sala Manon observaba cada brutal latigazo los diez con toda su fuerza ya que Iskra tenía un moretón en la mandíbula causado por Asterin para su mérito Asterin no gritó ni una sola vez a Manon le tomó toda su voluntad no quitarle el látigo a Iskra y utilizarlo para estrangularla luego vino la charla con su abuela no fue una conversación sino una bofetada en la cara utilizando golpes verbales que un día después todavía resonaban en los oídos de Manon había humillado a su abuela y cada Blackbeak en la historia escogiendo un pequeño trozo de carne a pesar de su victoria fue un golpe de suerte que él haya matado a Titus su abuela despótrico Abraxos era el más pequeño de los montajes y encima de eso a causa de su tamaño nunca había volado en su vida ellos nunca lo habían dejado salir de las madrigueras ellos ni siquiera sabían si podía volar después de que sus alas habían sido golpeadas por tanto tiempo y los entrenadores creían que si Abraxos intentaba travesía él se estrellaría junto Manon contra el suelo afirmaron que los otros dagores heráldicos nunca aceptarían su dominio no como el líder de vuelo Manon había arruinado todos los planes de su abuela le gritó todos estos hechos una y otra vez de todos modos sabía que si ella pudiera si ella hubiera querido cambiar su montaje su abuela lo obligaría a quedarse con Abraxos solo para que quedara humillada cuando fallara incluso si se mataba en el proceso sin embargo ella no había estado en la fosa no había contemplado los ojos de Abraxos y visto el corazón de Guerrero que latía dentro de él ella no se había dado cuenta que de que peleaba con más astucia y ferocidad que cualquiera de los otros por eso Manon se mantuvo fuerte y aceptó la bofetada y la lectura de sus cargos y la segunda bofetada se dejó en su mejilla palpitanto su cara aún ardía cuando llegó al corral que era ahora la casa de Abraxos él estaba acurrucado en la pared del fondo en silencio y quieto aun cuando muchas de las criaturas que paseaban chillaban no gruñían su escolda el supervisor miró a través de los barrotes Asterin se escondía en las sombras después de que azotaran la noche anterior su acompañante no iba a dejarla fuera de vista pronto Manon no se había disculpado por los lategazos las rejas eran las reglas y su prima había fallado Asterin merecía los azotes así como ella merecía el moretón en su mejilla ¿por qué está acurrucado así? Manon le preguntó al hombre sospecho que es porque nunca ha tenido un corral para él solo no tan grande Manon estudió la caverna ¿dónde lo tenían antes? el hombre señaló el suelo con los otros animales de cebo en las pocilgas es el más viejo ¿sabes? sobrevivió al foso y a los orzuelos pero eso no significa que sea apropiado para ti ni siquiera su opinión sobre si es apropiado o no se la hubiera pedido dijo Manon con sus ojos aún en abrazos mientras acercaba a las barras ¿cuánto tiempo pasarás hasta que pueda volar? el hombre se frotó la cabeza podrían ser días semanas años podría ser que nunca nosotros empezamos a entrenar con nuestros montajes esta tarde eso no pasará Manon levantó sus cejas este necesita ser entrenado solo primero conseguiría nuestros mejores entrenadores para ello y mientras puedas utilizar otro dragón para primero que todo humano no me desórdenes lo interrumpió Manon sus dientes de hierro sobresalieron y él se estremeció sus dientes de hierro primero que todo Manon no me desórdenes lo interrumpió Manon sus dientes de hierro sobresalieron y él se estremeció segundo no entrenaré con otro dragón heráldico entrenaré con él el hombre estaba pálido como la muerte mientras decía todos los montajes de los sentinelas lo atacarán su primer vuelo lo asustará tanto que peleará en respuesta así que a menos que usted quiera que sus soldados y sus montajes se desgarran los unos a los otros le sugiero que entrene solo temblando añadió mi lady el dragón los observa esperando ¿pueden entendernos? no entienden algunas órdenes y silbidos pero no más que un perro Manon no creía esto ni por un momento tampoco creía que el guardia estuviese mintiendo él no sabía de lo que estaba hablando o tal vez Abraxos era diferente Abraxos era diferente ella tendría que utilizar cada momento disponible hasta el día de los juegos de guerra para entrenarlo cuando ella y las trece fueran coronados vencedoras haría todas y cada una de las brujas que habían dudado de ella haría todas y cada una de las brujas que habían dudado de ella su abuela incluida maldecirse por haber sido tan tontas porque era Manon Blackbeak y nunca había fallado en nada y nada sería mejor que ver a Abraxos vencer a Iskra en el campo de batalla chicos chicas como están no hablo mucho en esta historia de trono de cristal corona de medianoche y heredera de fuego casi no hablo mucho en estas historias pero he vuelto gracias a que hay chicas que comentan oye quiero seguir escuchando yo que tal capítulo porque no continúas ustedes me motivan a seguir dejen un pequeño comentario y cuando hay likes pues eso también me motiva es el pequeño incentivo que tiene uno como creador de contenido Dios me los bendiga o que las energías del planeta tierra llenen sus cuerpos de poder o que Dios me los bendiga y les dé mucha salud y bendiciones nos vemos después de